Hola y bienvenidos, yo soy Daniel Castillo Hunter, un corredor de bienes y raíces en Texas y experto en finanzas. Hoy voy a estar hablando de cómo obtener o estudiar bienes y raíces en español en Estados Unidos. Haciendo un seguimiento al video que es bien popular, que la gente quiere saber cómo hacer esto. Entonces, revisé el video y mire que hay mucha información y realmente voy a hacer un seguimiento, actualizar lo que ha cambiado y entonces si tiene más, este es más, con más detalle y puede ver este video y este es actualizado para el 2020. Estamos a julio 31 de 2020 y voy a hacerlo porque recibí varios emails y cuando ya es más de cierta cantidad de emails y todo el mundo tiene las preguntas, quiere decir que hay que hacer algo al respecto. Entonces, al grano, los estados que siempre actualmente son los más difíciles para pasar los exámenes y para ejecutar y ser bien, una gente de bienes y raíces es Texas y Colorado. Ahora, los otros que le siguen es New York, Texas, Hawaii y Alaska. ¿Ok? Básicamente, las preguntas son para, y voy a poner los detalles aquí abajo y lo tengo escrito porque quería darle exactamente la información exacta. Entonces, sería Flory, son 100 preguntas, 150 para California, Texas son 110 y New York 110. Lo que se exige es la cantidad de educación previa y ya después como broker, como corredor, la educación que se le pide, que tenga que tener, es más alta. Y entonces, hay una gente que se ofende, pero yo no estoy haciendo, yo no, yo me río porque yo no, yo no, si fuera por mí, no, no, yo quisiera, lo quisiera fácil también, pero yo no hago, verdad, los requisitos. Realmente, yo los tengo que seguir si quiero ejecutar también como, como agente, corredor, verdad, y para los corredores y para los agentes. Todo el mundo tiene que seguir las reglas del estado donde usted vive. Ahora, lo que es estudiar bienes y raíces en español es, sería el único estado que vi es Florida. Florida tiene, que yo, que yo vi, tiene tres colegios y los voy a poner aquí abajo, que son, que dan clases de español. El Gold State Coast, Ray Suárez y Trey, es un colegio nuevo, parece que lo fundaron en 2013. Pero todos estos colegios dan las clases en español y después en Florida puede tomar el examen en español. Y, bueno, me imagino que si los clientes hablan español y el otro agente hablan español, entonces, todo, puede ser, puede hacer toda la operación en español. Pero recuerden que hay muchas personas que están involucrados en la transacción y algunos, bueno, no hablan español. A menos que en el estado de Florida, casi todos, en Miami, puedo decir, no, no en toda Florida, pero en Miami. So, dependiendo, hay una gente que habla inglés y se siente más cómodo porque el español es su lengua natal, aprende a tomar el examen en español. Pero recuerden que tienen que saber los términos en inglés, porque lo, para los contratos, aunque en Florida, miren que hay los contratos que están en español también. Entonces, para los, los términos legales que se necesitan. Pero básicamente, puede, ahora, la pregunta y lo que voy a investigarle es, no todos los estados son recíprocos, quiere decir que si usted tiene una licencia en Florida, usted no puede venir con su licencia a California, disculpe, a Texas, no lo aceptan. Hay unos estados que no aceptan otras, los estados, las licencias de otros estados y no son recíprocos. Entonces, aquí abajo, debajo del video, voy a poner cuáles son, de los estados más grandes. Y eso sería ver si, si toma la licencia, toma el curso en español, toma la licencia en español y puede trabajar en otro estado y se le permiten que sea equivalente. Eso sería interesante y voy a, y voy a contestarles esa pregunta en el próximo video. Voy a chequear eso por ustedes. Pero, básicamente, eso es lo que, ellos dan, estos tres colegios que he visto, ha sido cursos en persona, cursos en video, ¿verdad? Y, y por escrito, me imagino que le mandan documentación, libros en español. Ahora, si usted no vive en este estado, en el estado de Florida y quiere todavía aprender, bueno, es una buena idea. La educación siempre es buena, siempre, bueno, especialmente si le gustan bienes y raíces y quiere entrar en este negocio. Entonces, sí, le recomiendo que empiece con este curso, ¿verdad? Con, tome la clase, tome todo el curso de bienes y raíces. Y después, hace familiar con los términos. Entonces, cuando lo tome en inglés, ¿qué? Puede usted saber lo que, lo que se refieren y, ¿verdad? Si es un estado que no le permite tomar el examen en español. Ahora, y no, en verdad, sería buena idea, ¿verdad? Que lo dejan a otros estados le permitan, pero es, es por la cantidad de gente y, la cantidad de gente que vive en un estado, no solo eso, sino también la gente que está involucrada en pedir que estos servicios se den. Entonces, en Florida lo han hecho, pero en otro estado no se ha dado esto. La única otra cosa que les iba a decir, en California hay una, para las clases que tienen que tener después de tener licencia, dan en español, pero eso le quita el chiste. Si usted ya tiene, si pasó la licencia en inglés, bueno, que ofrezcan las clases que continúan en español. Bueno, eso no, solamente no viene al caso, es usualmente las personas que nunca han entrado en el negocio y quieren tomarlo en español y aprender bien y reírse en español. Entonces, si no lo ofrecen, solo en Florida lo he visto. Bueno, espero que esto les haya servido. Si tienen más preguntas, mandenme la pregunta por email, por respondencia electrónica y yo con gusto les conmigo.